Y una inutilización, traicionera, mi cruz, mi postario de heridas, nuestros días de luz Y nuestras estrellas caídas en este espejo, que no escupen nada, tan solo en medio el reflejo Esta escueta, balada, con la luna, puestas, y el alba, el cuello Fue clemente el juez, solo el tiempo es mi condena Y ahora bailaré, de la mano de cuando quiero, arma en plena Esta vida, de este manual compartido De las despedidas, de todo este amor esparcido Y de las penas, y de las alegrías, de este calor en las venas Cuando con tus manos frías, recompones mi vida entera Y ahora vivo aquí, donde cruza la frontera Esta es la razón, y una inutilización, traicionera 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 Esta es la razón, y una inutilización, traicionera